Yo también Yo también estuve enamorada como tú Yo también lloré desesperada como tú Por alguien que no se merecía mi amor Ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú Yo también hallé quien me cuidara como tú Sintiendo ese miedo escondido Que da un ser desconocido Como tú después Yo me recuperé como tú Mi cuerpo en otro cuerpo abandoné Como tú Sé que necesitaba fracasar para luego Como tú Saber amar como tú Por el contacto de otra piel Aprendí que quien ama de veras no es sin pie Como tú Como tú Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero Como tú Como tú Sé que necesitaba fracasar para luego Como tú Como tú Saber amar como tú Por el contacto de otra piel Por el contacto de otra piel Aprendí que quien ama de veras no es sin pie Como tú Como tú Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Gracias por ver el video.